Tras un retraso, Crunchyroll por fin lanzó el doblaje de Odd Taxi. En este video vamos a repasar el doblaje al español latino del anime Odd Taxi. Blue Digital Studios, antes conocidos como Jaimilian México, es el estudio productor del doblaje latino de Odd Taxi. Anteriormente produjeron los doblajes de Noragami y My Home Hero. Denise Leguizamo, voz de Laina en Wandering Witch, dirige el doblaje de Odd Taxi. Denise dirigió los doblajes de Mushoku Tensei y Shadows House. El resto del equipo de la producción del doblaje son Annali Coria, Efrata García y Elizabeth Hernández en la adaptación y Daniel Moreno en la mezcla. Ahora toca el turno de repasar al elenco empezando con el protagonista. Hiroshi Odokawa es interpretado por Luba Flores, voz de Bisu en Noragami y Tatara en Tokio Gold. Yo creo que es tu culpa por ir en tu monopatín y chocar conmigo. Lo lamento mucho. Siempre en Halloween salen los loquitos. ¿Qué es la capoeira? ¿Por qué lo conoces? Esa no es la cuestión. Te aseguro que no los vencerás con técnicas romas de capoeira. Si lo practicabas para adelgazar, es muy claro que no sirve para pelear. Es mi trabajo. Claro que me enojaría que lo hicieras, pero yo no te llamé enfermera Roma. ¿Te enojaste sin saber qué significa? Romo es un sinónimo de embotado. Eso no fue lo que dije y te enojaste dos veces por lo mismo. Escúchame. Por favor entiende que es muy peligroso para ti que nos sigamos viendo. Oye, ¿qué es lo que quieres conmigo? ¿Qué ganas estando conmigo? No sé por qué quieres verme. No tendrás que pagarme. En el reparto secundario de personajes se encuentran las actuaciones de voz de Carmen Mazzariagos, voz de Lexia Bond Arcelia en I Got a Shit Skill in Another World, interpreta a Miho Shirakawa. Ayumi Hiriki es interpretado por Víctor Cobarrubias, voz de Takisada Kaga en Shinobi No Itoki. Juan Carlos Román, voz de Kraft Lawrence en Spice and Wolf, interpreta a Aishi Kakihana. Continuamos con las interpretaciones en personajes episodicos. Jonathan Miranda como Atsuya Baba, Aldo Ramírez como Taishi Kawasawa, Alan Boshin como Shun Imai, y Rafael Quirano como Shigeru Kuroda. Por último, el resto del elenco. Eduardo Aranda, Carlos Reynoso, América Torres, Diana Nolan, Effie Estrada, Samantha Figueroa, Eliott Leguizamo, Diana Castañeda, Samuel Lascano, entre muchos otros. ¿Qué les pareció el doblaje latino de Odd Taxi? ¿Les gustó el reparto? ¿Cuál fue su interpretación favorita? Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, dejen su like y suscríbanse al canal. Bye.